24 personas quieren cambiar radicalmente sus vidas. 11 hombres y 13 mujeres sufren de obesidad mórbida. Fueron elegidos de un casting que convocó a 2.000 personas. Yo no tengo fuerza voluntad. Sexualmente me anulé. Soy adicto a la comida. La única que podemos bajar la grasa es corriendo. ¡Tópala! ¡Sube! Cada uno tendrá la oportunidad de comenzar una nueva etapa. ¡Tú puedes! Porque todos serán entrenados individualmente por un experto. Para trabajar fuerte y para quemar vas a sentir dolor. Tendrán la supervisión del equipo médico del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Universidad Católica. ¡Vamos, vamos arriba! ¡No hay tantos muertos! Pero nada será fácil. ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Cuidado! Durante dos meses serán sometidos a bajas de peso controladas en tres ceremonias de pesaje. El ganador es... Quien logre bajar más grasa se ganará la cirugía de bypass gástrico. Dios mío, no me pasa. Meses después podrán optar a una cirugía plástica. Pero en este programa el perdedor no será abandonado. Podrá seguir con un tratamiento convencional durante un año. Y al final de cada episodio... ¡Una espectacular transformación! En el capítulo de hoy, dos mujeres ligadas al espectáculo medirán su fuerza de voluntad. ¿Tienes que comer? ¡Chá, vamos Paula! ¡Trabajemos, chá! Actriz de profesión, Paula le ha sabido sacar partido a su obesidad con papeles cómicos. ¡Bailas! Pero de la comedia a la tragedia hay solo un paso. No solo es adicta a la comida. Estefany es manager de su novio stripper. Como que yo, porque soy gorda, debería estar con un gordo o debería estar con un feo. Sus penas y temores se los traga junto a la comida. Hace como un año y medio que yo no tengo relaciones sexuales con... O sea, soy joven, entonces no debería estar así. No he tenido ni hijo, entonces no tengo una excusa como para estar así como estoy. Esto es lo que me divide el cuerpo. Yo me tomo esto acá y para mí es un alivio en las piernas. Y me supera, me superó. Ambas sufren al enfrentar su realidad. Queremos ayudarlas, pero ellas aún no lo saben. La tía Barbie y la novia del stripper no sospechan que su oportunidad está por llegar. En complicidad con el novio, sacamos a Estefany de la casa para que haga ejercicio. Algo que ella odia. Pero hoy le vamos a dar una noticia que la va a sorprender. Porque sabís que me cuesta por mal, porque tú lo tomás y así como que... Como si fuese tan fácil la gestión. Si no es fácil. ¿Y no iban a trotar? Hola, bonita. Ahora vamos al kiosco de la tía Barbie y la vamos a sorprender. Hay que sobrepasar a todo. ¿Quién quiere un Koyak? ¿Tiene algún dulce sin azúcar? Porque tú eres la Paula Gutiérrez, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, Karina. Te vengo a decir que eres parte del programa. ¿Por qué te estoy tan emocionada? Porque... Sí, mi corazón me dice algo. Tú vas a ser una de las protagonistas del programa porque te... Una luz de esperanza se asoma por la ventana de ambas. Pero ellas no sospechan que tendrán que competir para lograr sus sueños. ¿Aceptarán el desafío? Esto es Peso Pesado. Perder peso para ganar vida. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Peso Pesado. Nuevas participantes, nuevos desafíos, nuevas historias. Dos mujeres que se la han jugado durante años, pero que lamentablemente no han podido con la obesidad mórbida. Hoy, nuestro desafío es ayudarlas. Para eso, las trajimos por vías diferentes hasta este estudio. En instantes, se verán por primera vez. Con un fuerte aplauso recibimos a... Estefani y Paula. Chiquillas, bienvenidas. ¿Qué pasó, Estefani? ¿Cómo estás? Nerviosa, ansiosa por todo lo que se viene. Esperando, ojalá, que por fin voy a tener un resultado positivo. Mira, es difícil. Me he dedicado a hacer reír a las personas a costa de mi cuerpo. Pero en el fondo, en mi interior hay un sufrimiento. Yo, por lo menos, no me río de lo que veo. Ustedes ya son ganadoras. De ahora en adelante, su vida va a cambiar. Pero en serio. Porque este proceso tiene desafíos. Y porque ahora yo les tengo que contar algo muy importante. Ustedes dos van a tener que competir. Estefani Valdez, soltera, 26 años, resistencia a la insulina, hígado graso, mide 1 metro 60 y su cintura tiene 138 centímetros. Paula Gutiérrez, soltera, dos hijos, 33 años, resistencia a la insulina, hígado graso, mide 1 metro 62 y su cintura tiene 141 centímetros. Ambas competidoras reconocen su adicción a la comida y su fobia a las pesas y los espejos. Me da asco. Me da asco mirarme al espejo y ver esto asqueroso. Es chocante. La verdad es que es chocante la imagen. Me da rabia conmigo misma porque yo permití, yo permití llegar a esto, a mí nadie me obligó. Esto que no tengo cuello, hasta para respirar es como que topo las pechugas con la cara. Los brazos grandotes, no puedo usar cosas sin manga. Porque esto me cuelga, es horrible. Me carga verme esta estría. Estoy llena de cicatrices. Esto no debería existir. Me cargan estos rollos y mis piernas, o sea, me las haría de nuevo. O sea, soy joven, entonces no debería estar así. No he tenido ni hijos, entonces no tengo una excusa como para estar así como estoy. Esto es lo que me divide el cuerpo. Yo me tomo esto acá y para mí es un alivio en las piernas. Entonces para todo me molesta, me cansa y es horrible, me da asco. Hoy ambas comienzan un camino que les dará la maravillosa posibilidad de cambiar este cuerpo al cabo de un año. Pero se lo tendrán que ganar. ¿Qué piensas de esto, Stephanie? Me causa impresión y me choca un poco que voy a competir con una compañera que yo sé que tiene el mismo anhelo que tengo yo. Pero yo no quiero perderme esta oportunidad por nada del mundo. La verdad, también estoy sorprendida. Yo vine aquí a jugar, a ganar, porque este es un desafío enorme en mi vida y creo que es la más difícil, pero la más importante. Ustedes van a entrar en un tratamiento, dos meses súper intensos, en donde las vamos a preparar para que bajen de peso y de esa manera exista la posibilidad de una cirugía de bypass gástrico. La que sea más responsable obviamente va a bajar más de peso y va a quitarse de encima más kilos de grasa. Y será esa la que gane la cirugía de bypass gástrico. Este tratamiento va a estar supervisado por los doctores que integran el Centro de Tratamiento de Obesidad de la Universidad Católica. Pero además hemos pensado en darles mucho más apoyo. Y para eso tenemos entrenadores personales que las invito a conocer. Soy comandante de la Marina de Chile. Soy curso táctico. Especialista en guerra antisubmarina y parejaidista. Sé trabajar en equipo y estoy entrenado para combatir a cualquier enemigo. Ahora, juntos identificaremos al tuyo. Tu sobrepeso, tus malos hábitos, tus inseguridades, tus miedos. Te aseguro que les vamos a ganar. Hago deporte desde los 7 años. Hoy soy personal trainer. En los gimnasios me dicen la Sargento Peppers. Sé que soy exigente y ruda, pero lo único que quiero es sacar lo mejor de ti. Aprenderás de mí, pero yo también aprenderé de ti. Y mi premio será verte alcanzar tu propia meta. Señoras y señores, al estudio de peso pesado ingresan... Pepa Celedón y René Orralla. El himno me da idea es, son bellas. ¿O no, Pepa? Son preciosas las dos. Y nosotros les vamos a ayudar. Y para eso vamos a iniciar la ceremonia del pesaje. Suban a la balanza. Vemos cifras muy parecidas. Miren, por favor, vuelvan a sus posiciones. Vamos contigo primero, Stephanie. En este minuto estás pesando 113.2 kilos. Y 58.9 kilos de grasa que equivalen al 52% de tu peso total. Es muy fuerte ver estas cifras. Que me siento culpable. Porque yo permití llegar a peso. ¿Qué está haciendo mi bebé? Pizza. Está haciendo pizza. Y no podiste hacer una más chiquitita. Pero si uno no toca... Valor contigo, Stephanie. Y así querés bajar de peso. ¿Qué te hace, está? El Marco lo único que hace es comer nomás y en la Stephanie mire cómo me la tiene. Valor. Stephanie, ¿cuánto voy a comer? ¿Cuántos pedazos yo ahí? Uno. Ya pues hija. Media pizza que hiciste, mira. ¿Cómo era la comida? ¿No puede ser posible que representes más de la edad que tenía? Stephanie no lo sabe, pero solo en esta once ha consumido las calorías que debería comer en un día completo. 1.216. ¿Cuántos pedazos yo ahí? Uno, la viste, tres. Uno y cuarto. ¿Y cuántos pedazos yo ahí? Como los cinco. Estefany no siempre fue una mujer gorda y sedentaria. De niña y adolescente tenía un peso normal. Pero sus problemas alimenticios comenzaron después de la muerte de su medio hermano. Una pulmonía se lo llevó a los 25 años. Y yo creo que eso sí, a la larga me cocinó un problema con la comida. Porque yo me empecé a refugiar en la comida. Yo me como todos mis problemas, todos. O sea, yo no le cuento a nadie mis problemas. Cuando conoció a Marcos, su peso era normal. Él estudió educación física, es personal trainer y pasa el día entero en el gimnasio. Come mucho, pero se ejercita. A diferencia de Stephanie, que come lo mismo, pero no se mueve. Vamos, este es tu calentamiento, así que trata de caminar lo más rápido posible. No me sirve que caminí igual que siempre, como si fuéramos a comprar. Porque esa cuestión no es calentamiento, este es calentamiento. Piensa que vamos de aquí, de la casa hasta acá, ¿no? ¿Cómo te va a costar tanto? No, para ti es fácil. Sí, pero para ti va a ser fácil, si lo asirco. Eso es retalto. A mí no me gusta salir con él. Porque siento que no le puedo seguir, una, no le puedo seguir el ritmo. Y otra que en realidad siento que me veo como medio ridícula al lado de él, así como haciendo ejercicio. Porque él así como que sale con sus poleras apretadas y todo. Y así como que no, no me gusta, me siento incómoda. Con esto, yo me doy por pagado. Si te cuesta mucho caminar, y te cuesta caminar a mi ritmo, yo te voy retando. Prefiero mil veces que evitemos peleas y que hagáis esto. Te desea que hagáis por lo menos unos 30 minutos. No más que eso, es fácil. Vamos, vamos. Si voy a hacerlo. Mira, la piel. Que sea un día de la semana. Ahí recién 37 segundos. Ya. Abre un poquito. No, 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 no. ¿Se puede quitar? No, si me quitan la salida. Bueno, bien. Ok, ya, vamos. Otro dos. Bueno. ¿Sabés que siempre que me asiento, me enojo? Siempre. Yo sé que te cuesta. Sé que te cuesta. Pero si no lo intentáis y no empezáis a hacerlo, jamás vas a poderte. Pero si me pesan las piernas, Marco. Sí sé. No, no sabí. No entendí. Peso más de 100 kilos con Marco. Si sé que pesáis más de 100 kilos, te veo todos los días. Pero así como te veo todos los días, te veo todos los días. Chao. Los complejos que ha generado el sobrepeso en Stephanie tienen su relación al borde del colapso. Yo de un tiempo a esta parte he alejado a mi pareja de mí porque me he vuelto insegura. Yo ya hace como un año medio que yo no tengo relaciones sexuales con él. Porque a mí me da vergüenza. ¿Estáis listos? Sí. Chao, mamá. Chao, papi. Chao. La autoestima de Stephanie se pone a prueba seguido. Ella y Marcos tienen una agencia de stripper, donde Marcos es la estrella y ella la jefa que oculta la relación de ambos. Hoy en día para mí sí es un conflicto, pero no porque él sea stripper. Sino porque ahora yo no tengo la misma seguridad que tenía cuando lo conocí. Entonces, claramente ahora yo igual me siento como... como menoscabado al lado de él, porque él igual es un chico guapo, a las chicas les gusta. Como que yo, porque soy gorda, debería estar con un gordo o debería estar con un feo. No debería estar con un personal trainer. Yo, que soy la gorda, estoy con él. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces... Es súper cruel. No sé cómo permití llegar hasta ella. Sí. Han pasado muchas cosas en tu vida, Stephanie. ¿Ya? No te culpes más. Que sí sea un referente para luchar contra esa cifra. Me emocioné con ella. Yo soy súper fuerte, pero quiero saber un poco lo que está pasando. Y... Nada, estamos acá para ayudarte. En serio. Gracias. Veamos tus números, Paulita. Estás pesando 114 kilos, 59.5 kilos de grasa. Tienes en tu cuerpo en este momento lo que equivale al 52% de tu peso total. Lo que más amaba, que era la comida, fue lo que más me destruyó. No quiero ver más esos números. ¡Vayas! ¡Vayas! Paula sueña con convertirse en una showwoman, pero debe conformarse con ser la gordita sexy de Morandé con Compañía. Tuve la posibilidad de entrar a Morandé con Compañía y eso hizo olvidar un poquito el tema de mi peso. Fue súper importante entrar al programa en mi vida. Antes de que llegara la oportunidad que le ofrecieron en el programa de televisión, Paula estuvo atrapada en una depresión que la tuvo incluso más gorda que ahora. Estaba embarazada de su segundo hijo cuando descubrió que su marido la engañaba. Y de eso empecé a comer, a comer, a comer y eso aliviaba, pienso yo, el dolor. Paula construyó su prisión y la falta de límites la aplasta todos los días. Yo como compulsivamente. Soy excesiva en todo. No los puedo controlar. Para mí es un placer. Dos panes con extra queso y salame. Resultado, un desayuno de más de mil calorías. Pero eso no basta. Apenas sus hijos se van, ella arrasa con todas las golosinas que tiene escondido en su pieza. Cuando tengo pena, no lloro, sino que como. Soy adicta a la comida. Para mí es un placer. Pero su adicción a la comida no es su único problema. También sufre de irsutismo, una enfermedad que llena todo su cuerpo de vellos. A raíz de la obesidad, mis hormonas se dispararon y yo me empecé a llenar de vellos. Mi cara era barba de hombre, pero así heavy. Parece que hay más testosterona y empieza a salir vellos en las mismas partes que le sale a los hombres. Entonces es terrible. Y todavía tengo eso. Hola. Para venir a comprarlo, ¿no? Aquí lo voy a esperar, ¿ah? El trabajo que la mantiene a ella y sus hijos es una tentación diaria. Dueña de un carro de dulces que instala frente a un colegio, lo que no vende, se lo come. Este es como la instancia cuando empiezo a comer. La espera. El ordenar. Vivo comiendo, pero es algo que no puedo evitar y es súper innato porque a veces ni siquiera me doy cuenta. Yo creo que ni siquiera me doy cuenta de lo que como. Los niños del colegio la adoran por sus dulces, pero también hablan a sus espaldas de su extrema gordura. ¿Te daría vergüenza que te dijeran que tu mamá es gorda? No. No me daría vergüenza porque si dicen a mi mamá... Pero te lo han dicho. Sí. ¿Pero se lo comentas a ella cuando te hacen gorda? No. ¿Por qué? Porque... Vieron tus sentimientos al igual. Y a ti, Matías. ¿Te ha molestado que es la mamá gorda? Los problemas de Paula con la comida van mucho más allá. ¿Cómo, cómo, cómo y después vomito? No sé por qué como y no sé por qué vomito. Yo soy bulímica. Y eso se resuelve con ayuda. Sé que no puedo sola. No quiero ver más esos números. Eso va a ser el número de los pretendientes que voy a tener. Me encanta la actitud, Paulita. La diferencia con lo que han hecho antes es que esta vez estarán apoyadas por gente profesional. ¿Quién entrenará a quién? Lo vamos a ver. En esta bandeja hay dos chocolates. En uno está el nombre de Pepa, en otro el nombre de René. Solo por hoy quien pesa más va a tener la prioridad de sortear el nombre del entrenador. Ya, pero yo el chocolate no me lo quiero comer. No, no, no. Porque yo voy a ganadores. Yo empecé ahora. René Orralla. Mi Pepita va con Stephanie. En un mes más nos vamos a encontrar aquí para realizar un control. Ahí yo puedo venir en bikini, ¿cierto? Esa es actitud. Aquí comienza la cuenta regresiva de Peso Pesado. Stephanie y Paula sufren de una de las enfermedades más comunes de nuestra sociedad. Hígado graso. A través de una terapia de shock, ambas entenderán por qué la grasa excesiva las puede llevar incluso a la cirrosis. ¿Saben ustedes lo que es el hígado graso o por qué se produce el hígado graso? Mala alimentación respecto a las azúcares. Consumo excesivo de grasas, carbohidratos y azúcares. Esta es la comida que las chiquillas habitualmente consumían. Cada una de ellas ingería 4.000 calorías y lo óptimo para una mujer es de 1.000 a 1.200 calorías y no más. Esto es un hígado sano. Tiene bonito color, está con buen tamaño y la gente que cuida su hígado hace que pueda cumplir con todas sus funciones y hacer que nuestro organismo funcione de la mejor manera. Supongamos que esta licuadora es una central eléctrica. La comida es la energía. La central eléctrica toma la energía y bota lo que no le sirve. Vamos a ver cómo esta central eléctrica procesa todos los alimentos que las chiquillas comen a diario. ¿Les parece? ¿Cuántos de estos productos podías consumir y cuánto? La bebida, como dos jarras. Papas fritas, como tres veces eso. Vamos a comenzar a licuar. Como ven, nuestro hígado trabaja cada vez que nosotros metemos comida adentro. ¿Qué otra vez? En tu caso, Paulita, ¿qué era lo que más consumías de las cosas que están acá? Los quesos, los dulces, las galletas, el vinito blanco. ¿Cuánto vinito? Era de dos copas. Viendo en la tele, ¿te podrías haber comido todo esto? De más. ¿Y más? Yo me hubiese comido dos veces esta porción. ¿Tienes más calorías? Lo he comido todo el día. Me da, me da no sé qué. No me da pena. Uno. El hígado, cuando le empezamos a meter toda esta comida, empieza a trabajar y trabajar y trabajar. Se llena de grasa y se empieza a inflamar. La juguera, en este caso, empieza a temblar, le cuesta más moler los alimentos y está a duras penas trabajando para que nuestro organismo, entre comillas, siga estando bien. Por favor, huelan esa mezcla. Eso que están oliendo es lo que tiene el hígado graso dentro. Ya está funcionando muy mal producto de esta mala alimentación. Un hígado que comienza a funcionar mal se convierte en un hígado cirrótico. Este es un hígado cirrótico. Cambió el color, cambió la textura, cambió el tamaño. Se inflama. Ya. Y es el malestar que va teniendo. Si se alimentan mal, van a tener un hígado cirrótico. Y tener hígado cirrótico puede provocar cáncer. La misión es no solamente estar mejor, sino que revertir esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Con una dieta equilibrada, con ejercicio por lo menos tres veces a la semana y, obviamente, decirle chau a esta comida que no sirve para nada en nuestro cuerpo. Ustedes ya hicieron un compromiso y van a seguir avanzando en este camino. En el que empídenlas van a estar mechas estupendas, pero además muy salas. Paula y Estefany ya llevan cuatro días siguiendo el plan alimenticio de las nutricionistas de la Universidad Católica. No se trata de una simple dieta, sino de un total cambio de hábitos. Yo sin sal. Bueno, le voy a echar más sal. ¿Tenía media de la sal igual? No, pero me dijeron con moderación. Le dije comer toda la fuente. ¿Fue ensalada? Sí. ¿Y con la dieta no te han dado ganas a la dieta o sí? No tanto. Tenés que ser fuerte, ¿no? A Paula no se le ha hecho fácil el proceso. Seguir trabajando todos los días con el carro de dulces es una tentación constante. He echado mucho de menos el tema de las golosinas. Es terrible, terrible luchar contra eso. Decidí tomar una determinación. Terminé con el carro. Porque para mí es una tentación. Paula decide hacer una limpieza que exorcice su pasado para así construir un nuevo futuro. Cuando tú estás ahí, cuando vives eso, no te imaginas, no dimensionas lo que puede, tanta cantidad de cosas que puedes encontrar. Entonces fui sacando un poquito de mis escondites, fui sacando los papeles. Una manera de terminar una etapa e iniciar otra. Un gesto que aún es temprano para evaluar si resultará. Diferentes edades, distintas condiciones de vida, pero algo en común, años de sedentarismo. La Virgen del Cerro San Cristóbal será testigo de la evaluación física que Pepa y René harán de sus respectivas alumnas. Así podrán establecer la estrategia de entrenamiento futuro. Este es el primer desafío para ver cómo están físicamente. La idea de este desafío es tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Tienen que poner lo mejor de ustedes. Cada una tiene dos velas y una caja de fósforos que deben llevar hasta los pies de la Virgen en dos viajes durante la menor cantidad de tiempo posible. La que logre encender primero ambas velas ganará el desafío. La quinesióloga del Centro de Tratamiento de la Obesidad les pone un pulsómetro que controlará su frecuencia cardíaca para que no se sobreexijan. 3, 2, 1, vamos. Vamos, 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 eso, dale, dale. Eso, eso. Dale, dale, dale. Vamos, 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 tú te vas a ir sintiendo, dale. Bien, 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 bien. ¿Vas bien? Vamos, sigue, sigue, sigue. Respiro nariz, voto con la boca. Bien, 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 bien. Tú lo respires, vamos. ¿Por qué se puede? Bien. Muy bien. Siente las piernas. Las piernas no pueden ir sintiendo. Vamos, vamos, vamos. Lindo, vamos, 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 vamos. Venga, eso viene. Súbete. Vamos. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. Bien. Muy bien. ¡Excelente! Stephanie ganó la prueba teniendo un margen muy estrecho. Sus corazones están en óptimas condiciones y cada coach ya sabe qué rutina debe armar. A esto se suma que tendrán que asistir al gimnasio del centro de tratamiento de la Universidad Católica tres veces a la semana. Yo pensé que no iba a ser capaz de subir. Ahora tenemos ventajas sobre la Stephanie. Ella es más joven, hace más actividades, está acostumbrada a una quema de grasa estándar. Tú no haces nada. Por lo tanto, cualquier trabajo que hagas para ti va a ser una fortaleza. Tu corazón está en impecables condiciones. Nuestro buen pulsómetro dijo que tú estabas muy bien. Espero que ganemos todas las demás y me vas a hacer caso en todo esto. Con esa simple estrategia, vamos a ganar. Vamos a ganar. Muy bien. ¡Felicitaciones! Dejar el carro de dulces no solo implicó tratar de ahuyentar las tentaciones, también generó una grieta económica en los bolsillos de Paula. Hoy la teleserie Pituca sin Lucas y Morandé con Compañía son sus salvavidas. El tratamiento médico no siempre es compatible con los horarios de las grabaciones. Su día recién comienza y no alcanzó a terminar su desayuno. Paula estuvo 45 minutos grabando escenas de la teleserie en la sede que Mega viene en Manquehue, pero debe llegar en menos de 15 minutos a los estudios de Morandé que quedan en Picuña Maquena. Si no lo logra, no podrá grabar ni cobrar. No, llegué puntual, puntual. Vamos, vamos, trabajemos, trabajemos, ganémonos el poroto. Busco rinconcitos porque en realidad no me puedo llegar y sentar a un comedor o un lugar, darme mis 45 minutos de colación. No, no. O sea, yo tengo que correr y dejar momentos de espera para poder comer mis comidas a las horas. Mientras ella hace lo que puede con lo que tiene, Stephanie espera su primer entrenamiento con Pepa. Lo que no logró su novio durante dos años, Pepa lo consigue. Stephanie trota. Pepa piensa que Stephanie tiene más potencial del que ella cree. Por eso le prepara un circuito con ejercicios de nivel avanzado. Te vas a poner en esta posición y vas a bajar a sentarte y vuelves. Durante los primeros 25 minutos de rutina, Pepa se encargará de que Stephanie active todo su tren superior e inferior, lo que debería hacerla quemar 150 calorías aproximadamente. Uno, dos, tienes tanta energía. Tres, no te cansas como la típica gorda. Esto no te puede pasar nunca más. Siete, tú no eres para ser una persona gorda. Tú nunca has tenido cuerpo ni alma gorda. Si Stephanie logra realizar esta segunda etapa que está concentrada en eliminar grasa abdominal y de los brazos, habrá quemado 200 calorías más. Vamos, nueve, dos si quiero, nueve, diez, dos más, dos más, once. Vamos, una más. Eso, bien. Es el turno de la dupla rival. René sabe que tiene un gran trabajo por delante con Paula. Es mayor que Stephanie y es aún más sedentaria, pero por lo mismo puede perder grasa más rápido si se le exige al máximo. Un ejercicio ya, un ejercicio ya, un ejercicio ya, un ejercicio ya y vamos a ir cambiando. Durante 45 minutos su cuerpo y mente estarán a prueba y si logra superar sus límites, podrá quemar hasta 300 calorías aproximadamente. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos partiendo? Dale, 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 dale. ¿Sabes por qué cuesta tanto esto? ¿Por qué? Porque ya me traigo tu brazo y los brazos. ¿Ya sigue? ¡Ay, no puedo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale, sigue! ¡Ah, buena! Pero te juro que me sacaron los dulces arriba del clóset no me costaba. ¿Ah? No. Los ejercicios están poniendo a prueba toda la capacidad cardiovascular y muscular de Paula. ¡Ay, bien! Sí, 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 sí. ¡Ay, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Apenas 20 segundos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Audio! Y carne, ya se tiene que quemar, quemar, quemar. Estás bastante bien pero algo desmotiva. A ver, estoy así como pito casi sin lugar, o sea tu sabes que sin trabajar no cómo... No hay cómo. Todo tiene solución. Pero si tú dejas este programa, la solución que tenías para bajar la obesidad se te fue. De verdad no te la faz right eso. porque si tú no tomas este programa vas a ser así en un par de años faltan dos días para el segundo pesaje y ambas tratan de dar lo mejor que tienen pero una de ellas tiene algo que confesar ¿se atreverá a hacerlo en el estudio? Hola Pepa, hola René, hola a todos segundo pesaje señoras y señores de dos mujeres guapas, guapísimas pero como la habrán pasado en este primer mes hoy es un día importante hoy con datos científicos vamos a saber si ellas se han portado bien o no recibimos en el estudio a Stephanie y a Paula Hola Stefi, hola Paula ¿Cómo están? Bien Quiero hablar a tu corazón Stefi ¿Cómo ha estado este primer mes? Ha sido difícil pero he sido súper constante entonces sea cual sea el número estoy súper tranquila con lo que he hecho mi polo igual me ha ayudado harto a entrenar entonces encuentro que este mes ha sido ¿Cómo ha estado la relación de pareja? ¿Bien o no? Ahora estamos mejor Y por acá tenemos a nuestra Paulita ¿Cómo te ha ido en este primer mes? Bien, mira he pasado altos y bajos he estado así Muy bajos A punto de tirar la esponja pero estoy rodeada de gente que me ama así que he podido salir Ahí está su debilidad cuando ella esté 100% metida en este proceso los cambios van a ser radicales y violentos Bueno y comienza la ceremonia del pesaje Suban a la balanza Salgan de la balanza Van a estar juntos a sus entrenadores para que revisemos números Vamos a comenzar contigo Stephanie La primera vez pesaste 113.2 kilos Hoy estás en 105.5 kilos 7,7 kilos bajaste Y hablemos también de la grasa porque llegaste con 58.9 kilos de grasa Hoy tienes 52.9 kilos de grasa Bajaste 6 kilos de grasa Realmente disculpa la palabra pero me sacaba la cresta Entonces lo veo reflejado Paula llegaste a nuestro programa con 114 kilos Hoy estás en 108.3 kilos Bajaste 5.7 kilos Hablemos también de la grasa 59.5 kilos de grasa tenías en una primera instancia Hoy 55.5 kilos de grasa Bajaste 4 kilos de grasa Para mí es un gran logro ¿Estás contenta? Sí Podría haber sido un doble Sí, podría haber sido un doble Entonces me siento súper feliz Comparamos porcentajes desde ahora ya Stephanie Valdés Primer pesaje 52% de grasa En este segundo pesaje 50.2% de grasa Rebajaste 1.8% de grasa del total de tu propio peso Paula Gutiérrez 52.2% de grasa en el primer pesaje Segundo 51.3% Hoy 0.9% Rebajaste la grasa del total de tu propio peso Es evidente para esta primera etapa La que lleva a la delantera es Stephanie Sí, estoy contenta ¿Cómo lo van a hacer con este segundo mes, Pepa? Muy rudo, muy rudo, muy rudo, muy rudo ¿Con más ganas? Sí, con más ganas Paulita querida Creo que de todas formas, a pesar de todos los inconvenientes Has hecho un gran trabajo Pero yo creo que seas súper honesta ¿Tú has recaído en la dieta? Sí, una vez ¿Una o más veces? No, una Fue una sola vez Y llegué a mi casa y no tenía que comer Entonces había puras cosas con grasa Y no tenía que comer Y me comí una marraqueta con mantequilla, con rabia, con pena Y la vomité Con la misma rabia y la misma pena Te doy las gracias por la honestidad Es súper fuerte confesar algo así De verdad Felicidades, de todas maneras Pero ponle todo el empeño que esté de tu parte ¿Ok? Y a pedir ayuda Sí Esta es una cuenta regresiva Porque en un mes más Nos vamos a encontrar en este mismo estudio Y vamos a definir ¿Quién se hará la cirugía de Bypass Gástrico? Chiquillas, mucho ánimo Les queda un mes más Y a trabajar con todo el corazón Muchas gracias Han pasado siete días desde el segundo pesaje Y Paula no ha parado de entrenar A pesar de que tú fuiste la última en ingresar al gimnasio Has sido súper constante con la asistencia Has venido siempre y has progresado un montón Yo creo que tú también te has dado cuenta de esto Sí O sea, hay una gran diferencia Desde lo que hiciste la primera vez A lo que estoy haciendo ahora No, me queda nada más que felicitarte Porque es súper bien Y se nota tu progreso Tú te sientes mejor también Mucho mejor Súper bien Y tienes el mismo pulso Pero haciendo un ejercicio más intenso Claro Además, no hay más calorías Además ha estado con apoyo psicológico para superar su tendencia a vomitar Ahora verá sus progresos con la nutricionista Paulita Lo importante es que no hay más calorías Lo importante es que en el fondo tú reconociste qué pasó Ya pediste ayuda, pediste consejos Y en el fondo fuiste capaz de esto que muchas veces se guarda como un secreto decirlo Lo importante es que esto no se repita y que tú vayas aprendiendo a manejarlo de manera distinta Así que vas haciendo bien las cosas Entonces quédate tranquila Pero la competencia no es fácil Stephanie está más motivada que nunca Y se atreve a hacer algo que siempre le dio miedo ¿Entrenar con su novio? ¿Logrará hacerlo sin discutir? Por lo menos cinco minutos de cala está bien Bueno Me costó empezar a entrenar con Marco porque él tiene una forma de entrenar así como súper golpeado ¿Una bajando la intensidad? Yo no como que no, está acostumbrada a que tu pareja te hable golpeado ¿La pierna? ¿No? ¿Todo bien? Pero ahora, no, ahora bien Bien porque me cuida, se preocupa de que no me lesione Bueno, te controla más el movimiento, no lo quiero tan rápido No me deja ni un rato sola, entonces me gusta entrenar con él Un poquito más lento, diecinueve La última, veinte Stephanie se ejercitó con Marcos durante cuarenta minutos No paró ni hubo discusión ¿Cómo, Listo? ¿Cómo te haces? Cansada ¿Cansada? ¿Sí? ¿Sentiste el entrenamiento? Sí Ya me imaginé que íbamos tarde Entrenando juntas y entrenando nativos O sea, con algo, siempre la pelea Si no Sí, la pelea Hoy es el día que puede modificar los destinos de Paula y Stephanie La que gana esta competencia podrá obtener el bypass gástrico en caso de un empate en el pesaje final Bienvenidos todos a esta competencia física de peso pesado Cada una tendrán una bicicleta muy especial Y una mesa en la que tendrán cajas que simbolizan ciertos alimentos con sus respectivas calorías Las participantes deberán recoger y transportar las cajas Pero no pueden llevar más de 1500 calorías por viaje Quien logra armar la torre, llegar hasta el tope sin que se caiga y hacerlo en menos de 8 viajes, gana Chicas, ¿están listas? Sí Nosotros también Aquí comienza la competencia de peso pesado Desde ahora, ¡ya! Rápido, dale, dale, dale Vamos, con ánimo Dale, 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 ordenadita Vamos, con más ganas Adelante, los boletas están atrás Se tienen que venir a ver para dónde va a estar la tapa Bien, Chetty, dale Muy bien Bien, buena Dale Cuidado con la frente, un momento Ya, vetele Dale, eso, vamos Un poco como colocar, colocar Más quejamos Más quejamos Más quejamos Más quejamos Más quejamos ¡Más quejamos! ¡Más quejamos! Sí, la chanda ¡Más quejamos! ¡Más quejamos! ¡Más quejamos! ¡Vuelta! ¡Con cuidado la vuelta! ¡Vamos, Tepi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, donde, pues? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Todo lo tiempo ya lo sacan. Cuidado porque la otra, si te das cuenta, está hecho de casa a la izquierda. ¿No es cierto? O sea, el contrapeso tiene que ir hacia la derecha. Vas hacia la derecha. Vas hacia tu derecha. Stephanie está a punto de llegar al tope Paula podría alcanzarla pero de pronto se le cae una caja Las reglas del juego dicen que debe dar una vuelta de castigo antes de volver a armar la torre Paula y Stephanie pusieron a prueba todas sus capacidades Stephanie lo logró y Paula deberá conformarse con no tener esta eventual ventaja el día del pesaje final En este pesaje está presente el equipo médico que ha controlado cada etapa de este camino contra la obesidad ¿Cómo están? Este es el tercer pesaje de Stephanie y Paula Hoy sabremos cuál de las dos bajó un mayor porcentaje de grasa y quién se llevará la operación gástrica Pero primero quiero saludar a los especialistas del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Universidad Católica Bueno, estamos listos y queremos saber cómo han estado ellas durante estos dos meses Así que invitamos a Paula, a Stephanie y a sus entrenadores Paulita, René, ¿cómo están? Muy bien ¿Y por acá? De feliz ¿Cómo han sido todos los dos meses? Súper difíciles O sea, cada uno de los kilos que he bajado me han costado sudor, lágrimas, mucho esfuerzo ¿Pero sientes que has conseguido cambios? Hice un cambio de mentalidad, creo, hasta el momento Vamos a ver Y por este lado, la Paulita Para mí no ha sido muy fácil Lo debo admitir pero he tratado de hacer lo mejor que es lo que puedo Con los resultados que obtenga yo voy a estar feliz igual Comenzamos entonces con la ceremonia del pesaje Suban a la balanza Stephanie, vamos contigo primero Estabas pesando 113.2 kilos el día que nos conocimos Ahora ya tienes 100.7 kilos Perdiste 12.5 kilos totales Tenías 58.9 kilos de grasa Hoy estás con 50.2 Perdiste 8.7 kilos de grasa Estoy contenta Di todo de mí La Paulita llegó con 114 y ahora está pesando 106 kilos 8 kilos totales perdiste Vamos con tu grasa Tenías 59.5 kilos de grasa Hoy 52.5 Perdiste 7 kilos de grasa Es cierto que han trabajado Han hecho un esfuerzo grande Pero nos falta por saber Quien ha bajado el mayor porcentaje de grasa Pero primero me gustaría que nos dieran tiempo Para conversar con los especialistas Para que evaluemos estos dos meses Primero contigo Camilo Este es el caso en que lamentablemente Las muy pequeñas diferencias Probablemente van a definir En el caso por ejemplo de Stephanie Ella fue muy ordenada Y fue muy metódica Con el tema del ejercicio Incluso a veces Yo diría que más de lo que se le pedía Lo cual puede traer costos asociados Costos en pérdidas de masa muscular Y Paula por otro lado También hizo un esfuerzo muy muy grande Aplicada en el tema de ejercicio Porque cumplió lo que le pidieron Pero también fue muy ordenada En el tema de alimentación Quizás no tanto como Stephanie En algunas cosas Pero yo las quiero felicitar a las dos Porque las dos han hecho un esfuerzo muy grande Y por lo tanto yo creo que eso Es tremendamente positivo ¿Cómo adaptaron el cambio Esto de la alimentación? Porque no es fácil Yo creo que la Stephanie destacó Porque siempre fue muy ordenada Muy disciplinada Trayendo su registro alimentario Como que bien en ese sentido Y nada malo quizás que mencionar La Paula tampoco lo hizo mal Para nada Pero también quizás Fue un poco más ajustado Como a su ritmo de día A su sistema Pero creo que dentro de sus posibilidades Lo hizo también bastante bien Que acá la pelea va a ser como co a co Porque las dos dieron también Lo mejor de sí mismas Mariela y con el tema del ejercicio ¿Cómo anduvieron? Yo recuerdo haber felicitado Alguna vez a la Paula En el gimnasio Porque lo hizo súper bien Adhirió bastante Pero sí tengo la sensación De que el último tiempo Decae un poquito Y la Stephanie siempre fue súper disciplinada Y también me quedó con otra sensación De que entrenó un poco más de la cuenta Y eso le puede jugar un poco en contra En el último momento Porque se lesionó Hasta con un dolor en la rodilla En la pierna Que ha hecho que el entrenamiento Haya tenido que bajar un poquito Las últimas semanas Han hecho esfuerzo Han trabajado Tal vez alguna adhirió más que la otra Pero Hoy estamos buscando resultados ¿Están listas? Listas La ganadora es Paula 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 Bajaste 2.7% de grasa Stephanie 2.1% ¿Qué sientes, Paulita? La alegría Porque Que Que todos los esfuerzos Que he hecho Han valido la pena Me he sacado la mugre Es como de no creer O sea Muy feliz Y este triunfo Es para mis hijos Me gustaría conversar contigo Stephanie No sé si estás en condiciones De que conversemos Tal vez este sería el momento Camilo De explicar Por qué estas cosas pasan Efectivamente Stephanie bajó más de peso Y lo hizo muy bien Y si bien Stephanie bajó más de peso Ella perdió 2,5 kilos de masa muscular Eso hizo que ella pesara menos Por lo tanto La pérdida de grasa Se amortiguó Si bien Paula perdió un poco Pero perdió medio kilo Que eso es súper razonable Para todo el peso que bajó Todavía te quedan 10 meses más De entrenamiento Y de tratamiento Y que si sigues bajando bien Siguiendo al pie de la letra Las indicaciones médicas Podrías ingresar al grupo de repechaje Para obtener una cirugía plástica reconstructiva ¿Ya? Me da pena haber hecho venir a mis papás ¿Por qué Stephanie? No quiero que te sientas decepcionada Lograste algo tremendamente gigante Algo que tú no le has tomado el peso Tenemos que seguir Y ahora quizás los cambios Van a ser mucho más grandes Y ahí te vas a dar cuenta Que este pequeño dolor que te viene Es para tomar más fuerza Para seguir adelante Tú vas a seguir alzando Somos muchos los que queremos Que se produzcan estos cambios Todo este equipo Trabaja simplemente Para que Al igual que Stephanie y Paula Ustedes en la casa Se den cuenta De que es un camino largo Aquí no hay nada milagroso ¿Y qué se puede hacer? Gracias Hoy es un gran día para Paula Sabe que está a minutos De uno de los cambios Más importantes de su vida ¡Qué felicidad! Muy feliz Muy como el paraíso Hola Paula ¿Cómo estoy? Muy feliz Tranquila Bien, tranquila Súper relajada Vamos a hacer un bypass gastrico Que es lo que planificamos ¿Ya? Van a poner un suelito Y a dormir ¿Ya? El doctor Camilo Bosa Será el encargado De realizar la cirugía de Paula Lo primero que hará el doctor Bosa Es realizar el corte En el intestino delgado Que luego conectará Al nuevo estómago Esta mujer Tiene un hígado Bastante pequeño Ustedes ven que la operación Ha estado bastante tranquila Ahora vemos que el estómago Se ve bastante bien Tiene un buen acceso Una vez hecho el corte En el intestino Se pasa al estómago Que será dividido La parte más pequeña Será el nuevo estómago Que quedará con la capacidad Del tamaño de un huevo Se ha portado muy bien Y nos ha dado Todas las facilidades La cirugía Se ha realizado Sin ninguna complicación Porque el escenario interior De Paula Ha sido favorable Ahora el doctor Bosa Conecta la parte Del intestino Ya cortada Al nuevo estómago Quedando un bypass De 150 centímetros La operación Hace que coma menos Debido al tamaño Del estómago Y porque se retarda La acción De los jugos gástricos Y biliares Que dan la sensación De saciedad La operación de Paula Terminó Pero recién comienza Su nueva vida Un mes después Paula se enfrenta Todas las mañanas A una realidad Que no esperaba Aquí estoy quedando pelada Se me está cayendo el pelo Esto me tiene Pero sumamente Sumamente mal Paula se está enfrentando A uno de los efectos Que la cirugía De bypass gástrico Produce en los primeros meses Pero que generalmente Se revierte con el tiempo O sea A pesar de la caída del pelo Aún tengo Tengo el vello facial Entonces Es como No sé Imagínate Pelas para arriba Y pelas para abajo Es como ya Mucho Después de su derrota Stephanie está muy desmotivada Para seguir bajando de peso Esto no solo afecta Sus posibilidades De entrar en el repechaje Sino que además Atenta contra su salud Por eso Le mostraremos Lo que podría pasar Con su hígado Se abandona el tratamiento Stephanie Este es tu organismo En su interior El hígado graso Es una de las enfermedades Más comunes de la obesidad Sin embargo En aquellos pacientes Que tienen inflamación Esa inflamación Puede llegar a que este hígado Empiece a generar Sustancias que producen fibrosis Y el órgano Que es un órgano Muy importante Que detoxifica Tu organismo Puede evolucionar Hacia esto Si el peso No baja El hígado Sigue acumulando grasa Y finalmente Genera cicatrices Internas y externas Que pueden terminar En una cirrosis hepática Cuando ya el hígado Llega a una cirrosis hepática Muchas veces Ya deja de funcionar Y puede llegar Incluso A requerir un trasplante Por eso Que es tan importante Que tú logres Bajar el contenido De grasa En todos tus órganos Porque a pesar de todo Si tú sigues teniendo Toda esta cantidad De grasa En tu hígado La evolución de la enfermedad Podría continuar Y por lo mismo Es tan importante Que tú sigas dando Tu máximo esfuerzo Yo sé que tú puedes Eres joven La cantidad de kilos De sobrepeso que tienes Es menos que muchos Otros pacientes Sigue adelante Porque tú puedes dar más Puedes seguir bajando de peso Y llegar a tu meta Claramente No quiero estar enfermo Yo soy joven Quiero tener familia El día de mañana Y me asusta El ver la posibilidad De un trasplante Si es que mi hígado Sigue mal Pero En estos momentos Para ser muy sincera Mi cabeza Me juega más en contra De lo que me muestran Las imágenes de mi cuerpo Tenía hartos problemas Y me he ido estancando La caída del pelo La caída del pelo de Paula Aún continúa Cada vez Está más angustiada E irritable Y lamentablemente Se desquita con sus niños ¿Por qué te descargas con nosotros Al final? Siempre te va a volver a crecer Si no es ni un drama A veces son cosas mínimas Y tú al revés Pero por eso yo te dije Yo iba a estar mucho más sensible Iba a estar más idiota Y yo lo conversé Antes de que me operaran Entonces ustedes estaban Conscientes de lo que iba a pasar Y tenían que poner de su parte Y portarse bien Por cada grito Por cada un pelo menos Y basta decirme pelá Porque yo también me siento mal Porque me queda ahí Entre talla y talla Y que tiremos Es como antes cuando me decían No sé Por la guatona Y igual te queda Tú te podés reír Todo lo que queráis Pero por dentro queda Pero nunca No voy a borlar de ti Nunca Así que no lo tomes como No lo tomes para mal Tú Ahora estás en rabia Te falta Te falta Reírte No te voy a ayudar Mami Porque te lo mereces Ya Vengan para acá Y ya Yo lo amo mucho Y esto va a salir Vamos a hacer que este proceso Sea lo más fácil posible Han pasado Más de dos meses Después del último pesaje Y Stephanie Dejó de ser la alumna estrella Ha faltado algunos controles En el centro de tratamiento Y dejó de ir al gimnasio ¿Qué ha pasado en esta semana? Bueno, después del pesaje Claramente quedé Desilusionada ¿De qué quedé desilusionada? De haber perdido Porque La verdad yo siempre juego ganadora Y no me gusta perder Fui súper constante Súper responsable Y siempre me destacaron Eso los doctores Todos Entonces, ¿por qué estás decepcionada Si lo hiciste bien? Y los doctores te lo dijeron Y yo también Porque cuando uno no hace las cosas bien Espera un resultado positivo Sí, el resultado positivo Es que bajaste peso Claramente a mí me complica El tema de quedar Toda suelta ¿Cachai? La verdad es que yo He seguido bajando de peso Desde el pesaje ¿Cachai? Ya Pero cada kilo que bajo Para mí no es un logro Porque yo me doy cuenta Me miro al espejo Y cada vez estoy más suelta ¿Cachai? Y yo esa piel No la voy a apretar Entonces, con cada kilo Que yo voy bajando Se me ve peor el cuerpo No se me ve mejor Mira A ver ¿Y por eso que vaya a engordar de nuevo? No A todos nos da miedo El tiempo pasa Pero no se te ocurra quedarte así No se te ocurra no seguir luchando Por miedo como te queda en la piel En este minuto es Que nosotros logremos Llegar lo mejor posible Bajo la condición que nos están pidiendo Y no cometamos ningún error Para que te operes Y capaz que de aquí a la operación Tu cuerpo cambie Por favor no decaigas No te estoy hueando Yo creo en ti Y yo sé que lo podía hacer Peppa decide exigir al máximo a Stephanie Aún confía en que su alumna Puede llegar al repetaje Para eliminar toda esa piel suelta Que le empieza a molestar ¿Quién más? Vamos, vamos Uno, dale, dale Dos, vamos Tres, fuerza Tres, más cuatro Que duela Cinco, está hirviendo Seis, quemando Siete, ocho Nueve, bien Lamentablemente Este es el último entrenamiento de Stephanie Tampoco volverá al centro de tratamiento Y es un misterio Si podrá optar o no al repechaje Nueve meses han pasado Desde que Paula se operó Y ya ha perdido más de 40 kilos Baja que la tiene contenta Pero que también la enfrenta a un nuevo problema Después de la operación Me he sentido mucho mejor Cambió mi vida Impresionantemente Pero la transformación de mi cuerpo Hizo que quedara esto Por el volumen que llegué a tener En la calle con ropa A mí no me molesta Porque me puedo tapar Entonces se conserva como una figura bonita Pero a mí es lo que más me molesta En el tema de la intimidad Para mí es una tranca Porque me da vergüenza enseñar mi cuerpo Porque obviamente para mí es Mata pasiones A mí lo que más me incomoda Las pechugas Las pechugas porque es parte de la femenidad Que las pechuguitas bonitas Paraíta Mira Esto es el pellejo Que no puedo darle forma No puedo darle forma a mi pechuga Entonces si yo la quiero meter Y que quede un relieve Me quedan todos los pliegues Entonces como trate de acomodarle Siempre queda feo Mira Si no tiene forma No tiene forma mi pechuga En el fondo no tengo pechuga Y el tema de la guatita Sí, porque para mí también Esto es un peso Y hace que me duele la espalda Y la guata me la puedo hasta amasar Porque es tanto Es tanta la piel sobrante Es una verdadera masa El calzón Que yo me lo pongo al revés Porque es más ancho Y es más alto Entonces me tapa más la guatita Si me llegaran a operar O sea, mi sueño es Volver a la televisión Y hacer un show Como una showwoman Ay, me cambiaría la vida Totalmente Tres meses después Llega la buena noticia Paula está en condiciones De ser sometida a una cirugía Que eliminará Toda la piel que le sobra Las manos expertas Del cirujano plástico Álvaro Cuadra Y su equipo Reconstruirán El cuerpo de Paula Por completo Primero Lo operan Sus caídas mamas Con un levantamiento De piel E implantes de silicona Luego le realizan Una abdominoplastía En forma de flor De lis Para sacar la máxima cantidad De piel sobrante Esa final En 1932 Casi dos kilos De piel y grasa Han salido Para siempre Del cuerpo de Paula Creo que el resultado Es súper bueno Para ella Creo que va a estar Bastante contento Ahora viene El podo operatorio Que no es menor Pero bien Yo creo que se logró El objetivo La cirugía Ha sido un éxito Ahora solo falta ver Su espectacular transformación Recibimos a la nueva Paula Gutiérrez Cuando hablamos de Paula Gutiérrez Hablamos como De una fiesta Es que ella es Como un torbellino Es imparable Es una actriz fabulosa Por eso la gente La quiere tanto Le tiene tanto cariño Pero la verdad Es que Por dentro No lo pasaba tan bien Estoy cada vez metida En un ojo más profundo Entonces no puedo Ya no puedo Por eso que sé Que necesito ayuda Porque esto a mí Me supera Me superó Ahora Si quieren saber Más secretos Acerca del proceso Que vivió Paula Yo creo que tengo Que llamar aquí A mi amigo personal René O'Ryan Su entrenador Si o no Que ella es como Como un huracán Que es un huracán Pero es una persona Que realmente Se ganó mi amistad Como muy amigo Y creo que eso fue Clave en todo este cambio ¿Por qué? Porque me contó Muchos problemas Que tenía Las dudas que tuvo Dudó en seguir en el programa Y yo le dije Esto es una rueda Hoy día está abajo Pero vamos a estar arriba Así que no hay que parar Así estaba la Paulita Cuando la conocimos Siempre buena moza Pero su sobrepeso Le impedía Hacer un montón De otras cosas Pero antes De que ella ingrese por ahí Y los deje a todos Con la boca abierta Quiero que saludemos Cariñosamente también A los especialistas Del Centro de Tratamiento Para la Obesidad De la Universidad Católica Que nos acompañan En el día de hoy Su director Fernando Crovari Alejandra Largo Nutricionista Bienvenida Ale Y Viviana Asadi Psicóloga ¿Están listos ustedes o no? ¿Sí? ¿Familiares listos? ¿Sí? Ay, me da nervio Estoy muy ansiosa Señoras y señores Recibimos a la nueva Paula Gutiérrez ¡Aplausos! 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 ¡Qué guapa! Gracias, Carlita. De nada, tranquila. ¿Está nerviosa? Estoy emocionada. Sí. Saluda a este guapo, por favor. A tu entrenador, a tu amigo. Tranquila. Mucho también. Gracias. ¿Cómo te sientes, Paula? Me siento feliz. Yo creo que, de todo lo que yo pueda decir, yo creo que lo más importante es que hoy me siento normal. Y quizás en el momento uno no lo dimensiona, porque se acostumbra a vivir así. Pero cuando uno es normal, te asusta el que te traten con tanta amabilidad, es como, ¿esto es a mí? Es como raro. Y ahí te das cuenta de lo que estabas metido. Y que valió la pena. ¿Te das cuenta cómo estabas? ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Oh, es súper fuerte! Tú lo pasaste súper mal, Paula, porque de todas maneras tenías mucha ansiedad. Comías a escondidas. Sí. Comía a escondidas. Estuve con vómitos. Vómitaba para seguir comiendo. Y me estaba autodestruyendo. Que se es valiente para reconocer que iba por el mal camino. Pero esto es un vicio. Lamentablemente ya está en ese círculo vicioso de querer comer y desahogarse comiendo. Esto lo lograste, es cierto. Hay un equipo fuerte detrás tuyo, pero lo lograste tú. Así que te invito a la balanza. ¿Lista? Lista. Ánimo. Aquí comienza la ceremonia del pesaje. Ya, Paula, sube la balanza. Paula, tienes en este minuto 65.1 kilos. Vamos a comparar. ¿Te parece cómo llegaste a nuestro programa? 114 kilos. Así llegó Paula Gutiérrez. Y como ya lo dijimos, ahora estás con 65 kilos. Así que estos aplausos son para ti. Porque has perdido 49.9, o sea, 50 kilos. ¡Fabuloso! Llegaste con 59.5 kilos de grasa. Sí. Impresionante. Y ahora estás con 17.3 kilos de grasa. 42,2 kilos de grasa es lo que ha conseguido Paula Gutiérrez, bajar en todo este lapso de tiempo. Yo tengo que dar las gracias a ellos, porque yo sin ellos, yo no hubiese podido. En el caso de la Paula, yo tuve una actitud siempre súper positiva, porque tenía muy claro dónde quería llegar. Me acuerdo que ella llegaba a todas las sesiones con su cuaderno, con todas las anotaciones y preguntas que me tenía que hacer con respecto a, ya, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo lo hago en esto otro? Entonces fue un trabajo precioso, porque no solo fue perder peso corporal, fue perder peso emocional. Ella se reconstruyó por adentro y por fuera. ¡Felicidades! Paula llevaba un trastorno alimentario de larga data. Fue capaz de abrirse, cotarlo y permitirnos, en el fondo, trabajar eso, porque muchas personas buscan tratamientos para la obesidad sin tratar el trastorno alimentario. Y eso, a la larga, no les permite mantener los logros en el tiempo. Así que la verdad es que yo estoy muy orgullosa y les felicito de corazón. Gracias. Probablemente, Paula, todo lo que le pasaba en la vida lo sentía como ansiedad y lo trataba con comida. Y yo creo que en este proceso aprendió a diferenciar las cosas. Aprendió que a veces tenemos pena, alegría, ansiedad, tristeza y otra cosa es hambre. Nosotros con la cirugía ayudamos a que se quite el hambre. No tratamos la ansiedad y por eso es tan importante el equipo multidisciplinario. Y yo creo que ella recogió eso, lo atesoró, y la prueba hasta hoy día es que es capaz de tratar todas sus emociones y no necesariamente con comida. Así que estamos felices y sabemos que va a seguir así. Pájemos a la paulita ahí. Entonces, el tema de la pega, ¿está todo ok? Sí, todo. Todo bien. Así que tengo hartos proyectos y así que no quiero contar nada para que resulte. Para que resulte. Sí, todas las razones. Hasta el corazón. A ver... Estoy pololeando y estoy feliz. ¿Hace cuánto que estás pololeando? Poquito, pero estoy feliz. Mi corazón está... Yo creo que este premio, aparte del viaje... Ahí estamos viendo el pololo todo. ¿Cómo se llama? Francisco. Francisco, hola, bienvenido. Te saludo desde acá. Y los niños. Y mis hijos, bueno, ellos han tenido que soportar la mamá gruñona, la ausencia de la mamá en la casa para ayudarle con el tema del colegio. Así que también no la pasaron muy bien. Pero el ver que mi hijo hoy día me toma en brazo, como me dice, mamá, ¿antes cuándo podías hacer? Ah, no, yo necesito ver esto. Sí. Venga. Bueno, que vengan los dos. Sí. Nicolás. Y mi hijo más chico, Matías, me decía, mamá, cuando yo te abrazaba. Hola, campeón. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. ¿Bien? Ya. Este es el momento que la mamá no opina. Ustedes pueden decir lo que quieran. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Que yo estoy orgulloso de ella. Ya. Todo ese cambio también fue por ella. Mi mamá persistió todo el trabajo y me siento feliz por ella porque mi mamá puede rehacer su vida. Y hacerla mucho mejor. Uy, qué rico. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Te da nervio estar aquí? Sí. ¿Me quieres igual decir algo a la mamá? Quédate lo mismo. ¿Ah? Dímelo a mí. ¿Qué? No, que yo... Es que iba a hacer lo mismo, pero es que... Ah, dímelo mucho. ¿Te quitó la idea? Sí. No sé si se podrá porque está con un vestido cortísimo, pero ¿la puedes tomar en brazo? Sí. Tómame bien de acá. Bueno, Pablo Gutiérrez puede hacer lo que se le antoje, talentosa, carisma impresionante, unos hijos, son una suerte, chiquillos. De esta manera estamos despidiendo el programa de hoy. Muchas gracias a nuestros especialistas que le ponen el corazón a este programa. No se trata solamente de cirugía, no se trata solamente de dieta, se trata de algo completo. Se trata de poner el corazón en cada uno de los capítulos, con cada uno de nuestros participantes. Y esto hace que el peso pesado llegue al corazón de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Fue mucho, mucho, mucho el esfuerzo. ¿Valió la pena tanto esfuerzo para lo que eres hoy? Por supuesto, valió la pena y fue un esfuerzo, fue un sobreesfuerzo. ¿Y qué te puedo decir, Paula? Que hoy soy otra persona, que me siento feliz, que todo lo que yo me esforcé, todo lo que hice por mí, porque yo tenía que hacer algo por mí, porque el resto no lo iba a hacer, me siento súper orgullosa. Pero todo este cambio, esto también depende y partió de ti. Por lo tanto, tú también me ayudaste a mí para estar como estoy hoy aquí. Y estoy, estoy feliz gracias a ti y a mí. Y estoy, estoy feliz. Gracias por ver el video.